Buenas tardes presidente, señora vicepresidenta, compañeros, todos presentes aquí. A veces nos dicen que no hablemos del pasado, pero son ustedes mismos los que nos hacen recordar el pasado, porque parece que no hay una comparación, no se puede comparar lo que se ha hecho en diez años de revolución con lo que se hizo en el pasado. Así que el tema es claro. De una sola prueba, quiero dar una sola prueba porque a veces que le decimos nosotros no nos creen, pero ayer salió el último libro sobre Naciones Unidas, el CEPAL, sobre programas de transferencia condicional en América Latina y Caribe, junio de 2017, y dice, no decimos nosotros, dice ese libro, dice ese investigador, esa gente que hizo todo el trabajo a nivel de países, que habla que el país de mayor nivel de inversión en programas de transferencia es primero Argentina, luego es Ecuador. Luego dice, inversión en protección social, liderando Ecuador. Es un país que lidera todo ese trabajo social. Para nosotros es un orgullo que no nos digamos nosotros mismos, nos dicen otras personas y organismos de tan alto calibre como son Naciones Unidas, que dice que Ecuador es un ejemplo. Así que, contrarresten a esa información, contrarresten a ese documento, que ahí está la ponencia que pueden hacer ustedes si tienen información para decir lo contrario. Cuando hablamos, y ahí todo el apoyo, Pavel, por las propuestas, hablamos nosotros del diálogo, pero cuando uno lee la resolución está muy claro, es para abrir espacios, ¿no? Para abrir espacios de diálogos, de relaciones entre actores. Es para constituir una agenda con los actores a nivel de territorio, y para lo que es generar insumos para las propuestas legislativas. Y creo que ese es el punto, no es el punto, como decía, mayor asambleísta, que les demos más espacios dentro de las comisiones, y que eso es importante en el diálogo. Eso se gana en las elecciones, y por eso tenemos mayoría, ¿no? Y entonces, creo que ya está dado eso. Lo que sí quisiera es, un poco, y siempre vale comparar, porque cuando uno no compara, no puede saber si está en lo actual o está en lo pasado, o puede repetir errores. Los congresos anteriores a la Revolución Ciudadana, aquí mismo, yo se pasaba por aquí, no sabía qué hacían aquí, pero salían las leyes. Y había que tener un pedigrí para estar en el Senado, entonces, era bien cerrado, y no se podía hacer las cosas, y no había participación de nadie. Eso pasó ya, a una asamblea, en donde ya hubo más espacios de diálogo y discusión. En el periodo anterior, tuvimos la suerte, y ustedes pueden revisar literatura internacional, en ningún país de América Latina, ni del mundo, se hizo consultas pre-legislativas. Información, revisen GIZ, revisen cualquier información a nivel mundial sobre eso. El primer país que hizo participación para apoyar en lo que son los derechos, cumpliendo con el convenio 169 de la OIT, fue Ecuador. Muchos países han venido a preguntar, ¿y cómo hicieron? Nadie les gusta conversar con nadie. Hablamos nosotros de la ley de recursos hídricos, que fue la ley primera en América Latina, y no sabemos de qué en el mundo, creo que es la que más se realizó la primera vez, consulta pre-legislativa. Eso nos dio un mensaje y una experiencia, de que tenemos que estar más con la gente. Y por eso propusimos también la ley de tierras a campo. Dos mil quinientos organizaciones consultadas en la ley de aguas. Tenemos los videos, tenemos las firmas, quién participó, así que eso no hay discusión. En la ley de tierras, trabajamos más fuertemente. Terminamos todo lo que es la parte legislativa de los derechos colectivos, y abrimos el espacio a discutir la ley. Fue tan importante que muchos gobiernos locales no querían apoyar a la gente en los desfaccionamientos rurales, cuando se tenía que entregar más del 25% de tierras. Eso decía la gente en territorio. Pero las bases, por ejemplo, de la CONAIE, que estaba en los dirigentes nacionales, ni se enteraban que ese era un problema gravísimo de las organizaciones y las comunidades. Y por eso, por esa participación, logramos en la ley de tierras, quitar ese problema que tenía la gente de que le quitaban la tierra a los municipios solo porque quería dividir la tierra. Y eso ya está terminado. También el impuesto a las patentes que se cobraba a los pequeños productores, eso también se retiró. Porque eso dijo la gente. Y creo que todo espacio que queramos abrir, queramos hablar con la gente, bajar al territorio, nos dimos, y la ley de semillas, casi con eso fue, tres vueltas al Ecuador en cada provincia conversando. En la una, 876 organizaciones, en la otra, 824 organizaciones, participando y dándoles la razón en muchas de las cosas. Abrirse, abrirse a territorio, abrirse como ha hecho la Revolución Ciudadana, creo que es el ejemplo que vamos a tener que seguir, y vamos a seguir empujando, y creo ahí, nos falta un paso. La evolución tiene que ser el siguiente paso. En no solamente ir con un borrador de ley donde la gente para discutir. Hoy creo que si este espacio se abre en la Asamblea Nacional, va a tener que ser ya, ir a ver la propuesta y la problemática, y construir desde las bases. Porque muchas veces estamos engañados en que la dirigencia nacional tiene la razón. Y a veces no es así. Demostramos en las leyes que hicimos, que las bases no tenían el mismo discurso que los dirigentes nacionales. Y se pudo trabajar en esa forma. Así que, lo que queda es abrir dos espacios, apoyar a la Comisión, apoyarle, Pavel, a lo que se quiere hacer la apertura. Venimos de procesos participativos, no solamente hoy. Yo he trabajado años en este tema, y creemos que la confrontación del asambleísta, el legislador, con el territorio, con la problemática, va a ayudar a juntar objetivos comunes para todos, y demostrar luego, ya en las votaciones, qué es lo que está pensando cada quien. Y decirles también claramente, no es que porque nos dicen que estamos a favor o no de Esmeraldas y Manaví. Nosotros sí votamos a favor. Los que estuvimos anteriores, votamos a favor, y estuvimos al tercer día. La Asamblea Nacional hizo brigadas, hizo brigadas, y yo estuve a cargo de esas brigadas, y salimos a trabajar, a dormir en Puerto Viejo, donde usted no debe haber estado. Estábamos nosotros ahí, en el ejército, armando los kits y entregando en la madrugada. Así que, en eso sí, y con orgullo digo, apoyando a mis compañeros Manavitas, a mis compañeros esmeraldeños. Así que todo el apoyo, Pavel, vamos a estar en eso. Tenemos experiencia, creo que la Asamblea Nacional, con la Revolución Ciudadana, ha dado los pasos en América Latina, de cómo participar con la gente, de cómo hacer leyes en beneficio de la gente, y vamos a seguir en ese plano, mejorando para que este Ecuador tenga las mejores leyes del mundo. Se oponga a quien se oponga, vamos a pedir a favor de la gente que más necesite. Muchas gracias.